La inteligencia canina Aunque es un término difícil de definir, podríamos referirnos a la inteligencia canina como la capacidad de pensar, aprender y resolver problemas. Se puede hablar de tres tipos de inteligencia. Inteligencia instintiva, son habilidades con las que el perro nace, aunque se pueden perfeccionar mediante el entrenamiento. Comportamientos de guarda, búsqueda, caza, pastoreo, etc. Inteligencia adaptativa, es la capacidad del perro para resolver problemas y aprender de las situaciones nuevas. La resolución de problemas sin ayuda, es decir, usando sus propios conocimientos. Inteligencia funcional o de obediencia, permite al perro realizar conductas nuevas que no están programadas en sus genes y realizarlas en base al orden social. Se refiere a la habilidad del perro para aprender de los seres humanos. De acuerdo a lo anterior planteado, veamos cuáles son las razas de perros más inteligentes. Niveles de poder de perros más inteligentes. Sin más preámbulo, comencemos. Los Schnauzer gigantes son unos perros grandes, robustos y fuertes, que sirven tanto para tareas de vigilancia y protección, como de pastoreo. Son una de las razas de perros más inteligentes, activa y leal, que con un correcto adiestramiento y ejercicio, son capaces de desarrollar muchas habilidades. Es un perro tan pequeño como activo e inteligente. Es un animal de compañía que podemos ver muy a menudo por nuestras ciudades. Son perros perfectos para las personas que no disponen de demasiado espacio. Han sido muy populares desde que empezaron a ser presentados en concursos y exposiciones, por su combinación de belleza física, notable inteligencia y fácil cuidado. El Puli es un perro ágil, un gran saltador, que necesita de ejercicio físico diario, y al que le encanta jugar y salir a exteriores independientemente del tiempo que haga. Este Khan también es fácil de adiestrar, gracias a su desarrollada inteligencia. Un excelente olfato, que lo hace ideal para ser usado como perro de caza, o su desempeño tanto en tierra como en el agua. Un perro atractivo por su temperamento y apariencia física, enérgico, inteligente, dócil, protector, amoroso, y el trabajador son las principales virtudes que esta raza canina ha desarrollado. Originalmente criado para el cuidado y la vigilancia de vacas, ovejas y caballos, El Corgi galés, es hoy un excelente perro de compañía, activo e inteligente. Son perros que forman un vínculo muy estrecho con sus familias humanas. También son muy inteligentes, curiosos y dinámicos. De forma natural son grandes cazadores, y siempre están dispuestos a buscar y cazar animales pequeños, especialmente pájaros. Es un animal inteligente, audaz, dispuesto y enérgico. Son perros especialmente leales con sus cuidadores, lo que los convierte en excelentes animales de compañía. Trabaja como cobrador en pruebas de campo, y es un perro de caza muy versátil. El Pomerania es un perro muy activo y alegre, con mucha energía y vivacidad. Aunque puede parecer un animal independiente, es extraordinariamente leal, sobre todo con aquella persona de la familia por la que sienta una preferencia especial. Es muy inteligente y bastante obediente. Aprende rápido mediante órdenes directas. La enorme inteligencia y la evidente polivalencia del perro bollero del Berna, han provocado que este can hoy en día, no solo sirva como animal de compañía. Determinados organismos oficiales suizos, emplean a este can como perro de salvamento. Este perro es todo un héroe. Esta raza es muy demandada para trabajo de rescate y servicio policial, por su buen carácter frente al adiestramiento y sus ganas de aprender y trabajar. Es un perro de caza especialmente dotado como perro cobrador. Su pelaje corto y espeso le protege muy bien de la humedad. Esto le permite ser un cazador eficaz en terrenos pantanosos. Son fáciles de adiestrar y se comportan muy bien. Son cariñosos y obedientes. Es una raza de perro criada principalmente para la caza de aves y conejos. Al ser perros de gran capacidad e inteligencia, su educación será relativamente sencilla. El Schnauzer es un perro elegante, ágil y robusto, que se caracteriza por su gran inteligencia y enorme lealtad. Se trata de perros muy curiosos, inteligentes y de carácter inigualable. Son compañeros de vida realmente leales y nobles, perfectos para cualquier tipo de familia. Es un can que destaca por la enorme inteligencia que posee. Son perros ideales para hogares con niños y se llevan bien con los demás animales domésticos. Fue muy popular como perro de caza y para proteger los terrenos. Un cobrador por naturaleza. Este perro es ágil y se mueve con ligereza. Son conocidos por ser muy inteligentes y sensibles. Responden bien a los métodos de entrenamiento positivos. Este braco tiene un agudo instinto de caza y la energía necesaria para desempeñar su función original de perro cazador. Es un buen compañero para una familia activa, que puede entender sus necesidades y se le conoce por ser una mascota fiel, amable, cariñosa e inteligente. Esta es una raza activa, inteligente, limpia y adiestrable. Tiene como instinto una gran devoción a su familia y por eso es un gran compañero para los niños. Son perros felices muy unidos a sus familias, aunque son muy protectores del entorno de su hogar. Ofrecerán una calidad acogida a sus amigos. Los Roche Collie aprenden con rapidez y crecen en conocimiento cuando se les ofrecen nuevos retos de adiestramiento. Es una raza de tamaño pequeño que no obstante cumplía un importante papel de vigilancia y de caza. Al día de hoy se ha convertido también en un perro perfecto para la convivencia en el hogar sin perder su esencia. Es un compañero afectuoso y fiel que protegerá su hogar y su familia. Son perros muy activos y sumamente inteligentes que requieren de un trabajo que los mantenga ocupados. Es un perro activo, alerta, inteligente e impaciente lo que lo hace un compañero ideal para cazar. Estos perros son muy activos, inteligentes, curiosos y leales. Aprenden con facilidad y cuando son tratados de buena manera son muy gentiles con los suyos. Este perro pastor es muy inteligente y siempre está alerta. Es una raza canina muy curiosa y activa porque tiene mucha energía. El Rottweiler es una raza atenta, obediente, confiable y leal. Su inteligencia, carácter y facilidad de entrenamiento permite que puedan servir como perros protectores, de asistencia, para terapias o como perros policías. El Papillon es un can amigable y elegante que destaca por su inteligencia y facilidad para socializar. Una de sus características resaltantes es su capacidad de alerta. De hecho, ha sido catalogado como un excelente perro de vigilancia que da la voz de alarma ante cualquier ruido o movimiento cercano. Es una raza de perros muy fuerte, resistentes y muy trabajadora. Son perros sociables, amigables, inteligentes y muy divertidos. Se adaptan fácilmente a las normas y tareas del hogar, por lo que sirven como perros de compañía o para niños. Se trata de una raza trabajadora e infatigable gracias a sus orígenes como pastores. Se caracteriza por su robustez, fuerza e inteligencia. Además, es leal y muy cariñoso, por lo que se ha adaptado con mucha facilidad como perro de compañía. Destaca entre las razas de perros de defensa y protección. Se caracteriza por ser un perro musculoso y poderoso, con mucha fortaleza. Su pelaje es corto, duro y denso. Además, es un perro fácil de entrenar, amistoso, sensible, inteligente y pacífico, aunque desconfía de los extraños. Es una raza de origen escocés, reconocida por sus habilidades para la caza, su gran temperamento, sociabilidad, gentileza e inteligencia. También, destaca como perro de terapia, en labores policiales y de rescate. El hermoso color de su pelaje puede variar desde un dorado hasta un crema suave. Desde sus orígenes, ha destacado por su nobleza, obediencia e inteligencia. Es una raza de perro fácil de entrenar. Es por ello que suele formar parte de los cuerpos policiales y actividades de búsqueda o rescate de personas. También, destaca en los deportes caninos, como lazarillo y entre los perros de terapia. Es el perro de compañía por excelencia. Es una raza de perro vivaz, fiel y juguetona. Sus ejemplares aprenden con mucha facilidad. Los caniches de razas medianas a pequeñas son animales de compañía ideales para las familias que tienen perros por primera vez. Antes de poder ver el primer lugar, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita. Ocupo el primer lugar entre los perros más inteligentes del mundo. Aunque su origen es incierto, se cree que proviene de las islas británicas, donde solía ser un perro pastor. Esta raza de perro destaca por su capacidad de aprendizaje, agilidad y su gran forma física, ideal para el entorno rural. Sus ejemplares son fieles, obedientes y ordenados. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos. Espero que les haya gustado y si es así, regálame un pulgar arriba. Suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de video. Activa la campanita para estar al tanto de todos los videos que se suban a este canal. Mis redes sociales están abajo en la descripción del video. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.